En el mundo existen historias sorprendentes de momentos que pueden ser catalogados casi como milagros, ya que la, razón queda oprimida por el hecho que evidencia lo misterioso. Este es el caso del impresionante suceso que, vivió la ahora llamada Bebé Milagro, la cual sobrevivió a un fatal accidente al sureste de Brasil, el día, jueves 26 de julio. The Sun retrata como la mamá embarazada falleció a causa de la carga de un, camión, tablones de madera, pero la bebé, que no había nacido, logró sobrevivir. El incidente provocó que la, bebé fuera arrancada del útero de su madre y cayera sobre la hierba. El siniestro ocurrió cuando el, conductor perdió el control, ocasionando que el camión se volcara y liberara su material de carga, la mamá, murió en el accidente, pero la bebé fue encontrada por los paramédicos. La recién nacida lloraba hasta que, fue hallada en perfecto estado de salud, pues no tenía ni siquiera un rasguño. Lo que señaló el paramédico, que la encontró, Elton Fernando Barbosa, fue que el impacto fue tan grande que abrió el vientre de, la madre, expulsando a la bebé. Definitivamente, una historia trágica, pero extraordinaria. Tal como señala Barbosa, perdimos una, vida, pero fuimos responsables de darle vida a una niña. Una enfermera del hospital Pariquera ACU, Solange Batista, señaló, que la bebé pesa 2,948 kg. Además, la nombraron Giovanna, que significa protegida por Dios. Por, si fuera poco, Batista añadió que la bebé es muy tranquila, no llora e incluso sonríes y juegas, con ella. Con información de Vanguardia. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.